Ah, mmm, pa' que sienta el mmm, ah, mmm, y de nuevo mmm, ah, mmm, se hace la loca Bueno, no es pa' que sale, me dio gusto, me vayan a pegar Es pa' que despierten, muy buenos días Vamos a jugar esto que se llama caricaturas Espero que lo hayan jugado en alguna reunión con los amigos y demás Vamos a iniciar haciendo una melodía golpeando dos veces las piernas ¡Qué rico es esto! Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Ok, Chemita va a dar un nombre en específico, por ejemplo, nombres de animales. Y luego vamos a empezar, por ejemplo, y lo uno, no sé, perro, gato, o sea, así sucesivamente. Y luego, que se llama Aristé, 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 o empiezas tú, y esto empieza, dos de sus piernas, cargachupas, no caricaturas, caricaturas, presenta nombres de animales, por ejemplo, Perro, gato, jirafa, gorila, ardilla, cerdito, perro, ya lo dijeron, ya lo dijeron, todo el equipo verde, guerra de almohadas para Gaby, guerra de almohadas para Gaby, almohadas para Gaby, guerra de almohadas para Gaby, y queda eliminada este juego titulado Caricaturas, repito, gracias Gaby, atención, yo voy a decidir quién empieza, pero cada frase de la canción lo va a hacer cada integrante, va que va, Aristé, tú dices, Caricaturas presentan a Lana Nibodo, Aristé, vamos a darle, vamos con la melodía, muchachos, dos golpes, dos golpes en las piernas, caricaturas, Aristé, presenta, colores, colores, por ejemplo, Cintia, rojo, azul, morado, carmesí, verde, cereza, azul, marrón, rosa, fuchsia, salmón, plateado, blanco, café, azul, turquesa, azul, turquesa, gris, dorado, guerra de almohadas para Emilio, guerra de almohadas para Emilio, todo el equipo verde, guerra de almohadas, Gaby es tu equipo, Gaby no, Gaby es tu equipo, no se vale Gaby, queda eliminado Emilio, No seas vengativa. Ya quedó claro el juego, muchachos, va a iniciar Olga, ¿va que va? Empezamos con melodía, abajo, piernas, ustedes eligen el tema, venga, caricaturas, Gaby sí, presenta, nombre de, este, ya, 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 Abazos a Daniela, ni modo, pónganse abusos, muchachos, y se quedan en pausa, pierden. En este momento quedan únicamente dos integrantes del equipo amarillo. Ahora sí, ¿eh? ¿Va que va? Ritmo, venga, ritmo, dos golpes, venga. Empieza Alana. Caricatura. Presenta. Nombres de cosas que hay en el foro. Pantallas. Por ejemplo. Por ejemplo, Aristeo quedó eliminado. ¡No! ¡No, hermanos, esquítense, abril. ¡Esquítense! ¡Qué duro! ¡Se vaya entrenando! ¡Ay, lo tiró Cintia! ¡Salió volando el aguilón! Ok. Pónganse a uno y uno, uno y uno. Ahí está, perfecto. Ahí está, ahí está. Vamos con ritmo, muchachos. Melodía empieza a golpecitos. Y empieza esta ronda. Mati. Carcachup. Caricatura. Presenta. Presenta. Nombres de... Comida mexicana. Por ejemplo. Alana. Pozole. Enmoladas. Pozole. Pozole, ¿verdad? ¿Qué quiero? ¡Guerra de almohadas para Cintia! ¡Guerra de almohadas para Cintia! Atención. Solo queda Alana del equipo verde. Solo queda Alana del equipo verde. En dado caso de que Alana pierda, gana el amarillo. Ahora había más amarillos que verde. Venga, vamos a hacer el ritmo. Piernas, venga. Venga, venga. Empieza esta ronda. Alana. Caricatura. Presenta. Nombres de... Ciudades. Por ejemplo. Guatulco. Guadalajara. Ciudad... No. No. ¿Sí? A Puebla. ¡Mati Álvarez! ¡Guerra de almohadas para Mati Álvarez! Para Ciudades de México. No se especificó. No se especificó. No se especificó. No se especificó. Gran final entre Alana y Olga. Atención, yo voy a elegir el tema. Venga, ritmo, piernas. Venga, venga. Ritmo, ritmo. Caricaturas presenta nombres de... Días de la semana. Lunes. Martes. Miércoles. Viernes. Jueves. Sábado. Domingo. Martes. ¡Perdió Olga Mariana! ¡Tenemos ganadores de equipo verde! ¡Festura sin ir a ching! ¡Ai, con Luis Putín! ¡Alana, gana! ¡El equipo verde tiene impuso! ¡Sólo dale y tu corazón te la impinga!